¿Qué le pasó a mi amigo? El municipal me pega, que yo estoy llegando, me viene a pegar, me viene a pegar a mi suegra también. ¿A su suegra también le pegó? Sí. Jefe, ayúdame, llévame al hospital. No tengo el que. Gas me botó, gas me botó. No tengo el que. No tengo el que. Joder, madre, hoy. Ay, Dios mío, señor. La botó, gracias, la señora. Déjenme verle, déjenme verle qué le pasó. Esto se va, esto se va para la página de Facebook para que observen esto bien. Mi mamá ya está muriendo, mi mamá. Debo, 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 debo. Qué hijo de madre, qué bestia, no creo así. Sí, sí, sí. Se va, la. Vamos. Voy a subir a feiro. No, se va, no se va. Vamos.